Desde aquel día cuando te conocí, yo quiero tenerte a mi lado siempre Cerca de mí, te quiero ahora, ven ya, un gran sueño que se hizo realidad Solo a ti mismo, ven Mi amor a ti yo ya, sé que te alegrará, por eso es que dejé de hacerlo Y aprendí también, a cocinarme bien y te va a gustar Fácilmente podrás encontrarme tú, llevo mi localizador Estoy ya un fiel, como unida yo estoy Mi vida ya está, lo haré contigo, me voy a casar En nuestra alcoba imagino a los dos Y soy tan feliz, al ver tu linda sonrisa Y solo a ti mis ojos verán Nunca antes fui tan feliz Por fin he encontrado el amor